Muchas gracias compañeros en Estudios, amigos del país. Nos encontramos aquí en la ciudad de Milagro, en San Francisco de Milagro, en la provincia del Guayas. Acá también se presentan novedades. Realmente pues es interesante dar a conocer historias que se tejen acá, en este punto tan importante del Ecuador. Y es tema de lo que tiene que ver con el consumo de energía eléctrica. Parece mentira, pero ha habido un incremento. Las personas sienten, los ciudadanos sienten un incremento. Y vamos a conversar nosotros con uno de los usuarios, en este caso el señor Milton Torres Alarcón, que nos va a explicar primeramente qué es lo que ha pasado. Porque dice que ha venido a hacer una inspección, un chequeo, y le han dicho un criterio técnico. Pero exactamente, buenos días, explíquenos exactamente qué nos pasó. Mirando por favor a la cámara. Muy buenos días. Gracias por esta entrevista a ustedes de Telenorte. Y que nos ayuden también a difundir esta noticia, ¿no? Porque... ¿Protológicamente qué ha pasado? Ya, hemos venido pagando de un medidor 82 dólares el mes de febrero. De este año, 82 dólares. Febrero de este año. Marzo. Marzo. 75 dólares. Abril. 86 dólares. 86 dólares. Mayo. 131, 131. 131. Y aquí viene, junio. 316. De un solo mes. Sí, de un solo medidor. Ya. Y con todos los medidores se me hace 400 dólares. Ok. Sigamos. Este es junio. Sí. Realmente, y de un solo medidor. De un solo medidor. De un solo medidor. Como el medidor de acá también. A ver, vamos a otro medidor. A ver, vamos al lado acá. Ya. Vamos a conocer, obviamente. Es un incremento que sienten los ciudadanos y que obviamente las autoridades en él tienen que de alguna forma explicar. Mayo, 178 de este medidor de la legislativa. 177 de abril. 228. ¿Y hay un incremento ahí? 330 con 77. El incremento se ve. Ahí están los documentos. Son documentos de SNL. Y que obviamente mes a mes han venido pagando y mes a mes se ha sentido el incremento. Incremento. Ahora, me han dicho que había hecho una revisión. ¿A cuál medidor? Muchacho vino de hacer esta revisión. Es SNL. Sí. En cual incluso se ve clarito que eso está quemado. No vale. O sea, ellos deberían de cambiar este cable. Ya. Ellos deberían de cambiarme ya los medidores. Porque, ¿cómo va a ser que de un mes a otro viene él y me hace una entrevista en la casa y ve que vivimos poca gente? No, aquí no hay que lavadoras, tantas cosas que ellos dicen. No, ah. Las mismas personas, cuatro, cinco. Que vive aquí, sí. Exactamente, técnicamente, ¿qué le dijo la persona que viene acá? Que ese era el consumo. Ah, tenías que cambiar un cable entonces. No, no, que ese era el consumo, que estaba bien el consumo. Pero, ¿cómo va a estar bien el consumo, ñaño? Si aquí miras que en febrero consume tanto kilovap y en junio consume tanto kilovap. Entonces, aquí consumo tanto kilovap, me sale 300 dólares. 316. Sí. Imagínate. Y que hoy ha venido aumentando. Si nosotros venimos ya desde el mes de febrero cancelando otra. Ok, amplia, por favor. Hemos revisado mes a mes y efectivamente un incremento. Y el técnico que ha venido acá a chequear al medidor le ha dicho, obviamente, que ese es el incremento. Pero, obviamente, se ve un incremento en las planillas. Nosotros vamos a hacer un seguimiento, vamos a acercarnos a hablar con el jefe de agencia de SENEL para que técnicamente, obviamente, pues, las personas a cargo del lugar, o sea, de la jurisdicción, nos explique por qué. Hasta aquí, hacemos una pausa y seguimos en un momento. Y hemos nosotros constatado el incremento de las planillas mes a mes se ve clarito un alza. Por eso hemos venido acá a la gerencia de SENEL en Milagro, donde se suscita estos inconvenientes. Hoy hemos dado, como muestra un botón, el usuario Milton Torres Alarcón ha hablado y ha dicho, he venido pagando 86, 82, y ahí están las planillas, se reflejan el monto que ha pagado antes. Al monto que tiene que pagar, realmente es sorprendente. En todo caso, nuestro compañero Antony Carrillo hizo una llamada al ingeniero Gustavo Massini, para que, obviamente, pueda, de alguna forma, atender la situación. Y que nos hable también acerca del desarrollo del despacho. Hemos venido acá a hablar con el gerente o jefe de agencia de aquí, de SENEL en Milagro, como repito, es el ingeniero Gustavo Massini. Y cuando llegamos acá, resulta que estaba en una reunión. También se nos excusó con la jefa de comunicación o la encarga de comunicación, ¿verdad?, una señorita de nombre de Marisela, y nos indicó que para el día jueves, 10 de la mañana, creo que dijo, ¿no?, nos iba a atender. Esperemos que sea así porque Milagro, el pueblo, el ciudadano de Milagro, necesita realmente de que el señor, jefe de agencia, se pronuncie. Y como podemos ver, hemos acompañado acá a una usuaria, está hablando actualmente con el técnico, donde va a recibir una explicación de lo que ha pasado. En todo caso, vamos a esperar a que ella salga y nos cuente qué les dijeron. Hoy estamos en Milagro. Mañana no sé en qué ciudad estaremos, pero los problemas por incremento se están dando. Y queremos, obviamente, una explicación justa. Y por sentido común, los funcionarios públicos tienen que, en este caso, ofrecerla. Vamos a conversar, señora, buenos días. El día de ayer me dicen que ha habido hartas personas reclamando por el consumo, y sobre todo por el incremento, en este caso, de la energía eléctrica. Sí, ayer vinieron bastante gente, y hoy día también un señor vino y se fue molesto, porque le han subido 400 dólares de un pequeño negocio de luz. Y eso él venía a reclamar, no sé qué le dijeron adentro. Vino bien molesto, que tenía pequeño comercio, pero que no era tanto para que le suban tanto. ¿Y le comentó cuánto pagaban? No, no, ahí conversaba, ahí le escuché, porque dijo que quería reclamar, porque está demasiado el precio de la luz. También otras personas han ido molestas, que les mandaban a pagar abajo, para que ahí reclamen. Bueno, amigos del país, nosotros hemos estado de forma muy paciente, esperando, pasando los minutos, tras minutos, llegó a la media hora, más de media hora, y estábamos preocupados, porque la usuaria que nos acompaña aquí es delegada de un usuario, ¿verdad?, como es Minton Torres. Ella no salía, y pensábamos que algo había pasado. Nos pusimos, nos preocupamos, y llamamos aquí, llamamos acá, hasta que dijeron, no, todavía está adentro. Nosotros nos imaginamos que de alguna forma iban a plantear una rebaja, porque si no, ¿por qué tanta espera? Y resulta que me dice en este momento, de que le han dado dos recomendaciones, pero de planillas bajar, nada. ¿Qué le dijeron exactamente? Su nombre, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, con licenciada Adriana, mucho gusto. Este, verá, lo que me dijeron en uno de los medidores, es que tenemos que hacer lo que es el cambio de tarifa, ya que puesto que está como residencial, y en realidad es comercial. Entonces, yo le indicaba a esa persona que por qué recién en este momento vienen a darse cuenta, si ya la persona que está usando ese lugar tiene ya más de cuatro o cinco años. Entonces, ellos recién se han dado cuenta que no es residencial, sino comercial. Entonces, en este momento... El medidor de abajo. El medidor de abajo. El medidor de arriba. Ya, con respecto al medidor de arriba, no tuve todavía muchas respuestas. El día de mañana otra vez, ellos me van a hacer una contrastación, es decir, una revisión de todo. Van a hacer un chequeo técnico. Sí, efectivamente. Entonces... Ojalá se den cuenta de los cables esos que ya prácticamente están ahí, afuera, ante la luz... Es decir, ante la vía pública, ahí están un poco de cables que ya prácticamente vuelen incluso y se ven mal. Sí, incluso la semana pasada hubo lo que fue un problema con los cables, eso explotó, bueno, en fin, quedó eso ahí a medio tallo. Bueno, ahora tenemos que esperar el día de mañana que nos hagan la contrastación, ya que el valor que vino este mes de junio, digamos, fue ya prácticamente de 100 dólares que salió el consumo a pagar. Entonces, esperemos... ¿Cuánto pagaban antes? Antes estábamos pagando 85, 87, 90, llegamos a 100, 110, ahora llegó a 300 dólares. Entonces, ahí está nuestro problema que estamos teniendo con el Centro de Energía. De 80 a 300 dólares, realmente se nota y se ve un incremento. A ver, yo sí quisiera decir algo muy importante. La empresa eléctrica del Ecuador ha cambiado de razón social, es decir, nombres. Por ejemplo, en Guayaquil se llamaba antes Catec, empresa eléctrica, y ahora CENEL. Y la política siempre ha sido, pague y después reclame. Muchas de las personas, usuarios, pagan. Pero ¿sabe cuándo les devuelve? ¡Nunca! Estaremos el día jueves aquí, que nos recibe el gerente general, el gerente, perdón, de agencia, a las 10 de la mañana. Telenorte 24, la televisión de Ecuador, se ve en todas partes. ¡Nunca! ¡Nunca! Gracias por ver el video.